Oye, por acá dice, quiero que mande un saludo, dice, y me puede cantar una canción que se llama El Dormilón, dice, para Israel. Órale pues, ahorita lo complacemos, dice, fue mentira, dice, y El Dormilón, dice, para Sal de, ¿onde? Por acá de... Talispán. Órale pues, ahorita lo complacemos, dice, también por acá me puede complacer con una canción, y mande un saludo, dice, cánteme la despedida, dice, para Valentín, eh, Cardoso. Órale pues, muchas gracias por acompañarnos, ahí vamos a leer. Vale, un saludo, Michuy, dice, por favor, para la familia Velázquez, dice, ¿en qué trabaja el muchacho? Ahorita lo complacemos con la canción, el corrido, ¿en qué trabaja el muchacho? Por ahí también nos pidieron, perdoní una vez, y ahorita lo vamos a complacer también. Dice un saludo para Karen, que el miércoles cumpleaños, a la gente que salió en los anomásticos, o sea, están celebrando su cumpleaños, un pasito de las mañanitas de Fartos Amigos, Buracanes del Norte, échale bonito. ¡Qué linda está la mañana, el que vengo a saludarte! Música Música Pedimos todos con gusto y placer a felicitarte. Música El día en que usted nació, nació todas las flores. Música Y en la pila del bautizo cantaron los ríos señores Porque era la mejor que había de amaneciendo Y a luz del día nos dio Levantése de mañana y de que amaneció Levantése de mañana y de que amaneció Hasta el final de mis días voy a querer Puesto a mis días ese amor de chiquil No vienes siendo la boleta de mi suerte Me da la fuerza y la piel que necesito Acá en mi pecho igual que un escaponario Contigo llevo siempre tu fotografía Y en el bolsillo de mi cariño es un rosario Y en el año tú y me diste esa querida Sin toda duda no existes para ser mía Sin toda duda no existes para ser mía Sin toda duda no existes para quererte Que sirve el día que Dios se conoce Que con el plan este amoreto de mi suerte Y en el año tú y me diste esa querida Y en el año tú y me diste esa querida Y en el año tú y me diste esa querida Y en el año tú y me diste esa querida Que sin toda duda no existes para ser mía Sin toda duda no existes para ser mía Sin toda duda no existes para quererte Y en el año tú y me diste esa querida Y en ese año tú y me diste esa querida Y en ese año tú y me diste esa querida Y en ese año tú y te 就是 mía Y me siguen con canciones hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Con asesinos de negro, mi carco van a rodear Una señora de tristeza, otra es de dolor sincero Una si no me equivoco, están llorando el negro Cuando me estén sepultando, no me llegan con pasión Tanten camino a la sangre de su corazón Mi vallecitos querido, pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado, el estado de guerrero Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Con asesinos de negro, mi carco van a rodear Una señora de tristeza, otra es de dolor sincero Una si no me equivoco, están llorando el negro Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Con asesinos de negro, muchas gracias Continuamos con la música, con lo cariñoso a la gente que nos ha corrido Gracias, gracias Michoel Hoy vamos a continuar por ahí con un saludo para toda la gente que viene de Guerrero Ahorita les complaceamos, nos pidieron una canción que se llama... ¿Cuándo dijeron? ¡Dobre fondo! Un saludo para Dalí y David, un saludo, que nos acompañan Muchísimas gracias Y también la gente de Guerrero que nos dijeron en qué trabajar muchachos Michoel no se nos ha olvidado Ahorita lo vamos a complacer Ahorita lo complaceamos con también la sangre de gallos Con mucho cariño Las burbadoras también nos la pidieron por allí, ahorita los complaceamos